Bueno, nosotros también contentos porque a la par de lo que fue esta gran convocatoria y hoy justamente hablábamos con el Intendente Romeri de Metán, quería cerrar un poquito el tema de cine, por ejemplo Metán no tiene cine y mucha gente de Metán vino a visitarnos, así que estábamos conversando ese tema porque la verdad que no tan solo le brinda un servicio a la comunidad huemense, sino también a zonas aledañas. Vino gente de Salta, vino gente de Jujuy, así que vinieron en grupos familiares a disfrutar de nuestras instalaciones y que tiene una tecnología de alta generación como lo que siempre veníamos diciendo. A la par de eso, teníamos lo que era Semana Santa, así que también podíamos ofrecerle a la gente que nos estaba visitando, acompañar las actividades, las últimas actividades de Semana Santa. El día viernes, que fue el Vía Cruz y organizado por los operadores en zona centro, por los operadores de la policía, por la gente de seguridad, que fue realmente maravilloso y muy lindo disfrutar, participar de ese espectáculo que se brindaron como los mejores actores. Felicitar a los organizadores y a los actores de toda esta iniciativa. Son los operadores comunitarios, ¿no?, de la policía. Así es, que felicitar también a las autoridades, al Padre Ángel, al Padre Jesús, por este acompañamiento y propiciar estos momentos de encuentro que tanto nos hace falta. Así que mucha gente organizando estas actividades puramente desde la parte religiosa, ¿no? Y nosotros acompañando las actividades con lo que fue cocina de antaño en el Valle de Sianca, la feria de artesanos y los concursos de rosca, huevo de pascua y de alumita, que se realizó el día domingo. Y pedirle disculpas a los que por ahí concurrieron a la Teniente Ibañez. Nosotros estuvimos hasta cerca del mediodía allí. Y luego nos trasladamos a Plaza Central porque realmente el clima era bastante inestable en el sentido del viento y no había forma de cubrirse y que la gente pueda disfrutar. Así que nos trasladamos a Plaza Central y allí terminamos hasta las 2, 2 y media de la tarde porque también sí, la llovizna ya no nos dejaba continuar. Pero contentos porque esta iniciativa que propiciaba también la concejal Clara Flores, pudimos llevarla a cabo, tuvo sus ganadoras y que vamos a anunciar en qué día nos convocamos acá en el Centro Cultural para entregarle una distinción por la labor solidaria y cultural a todas las personas e instituciones que yo te estuve mencionando en la alusión a Semana Santa. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Invitarlo a algo que me han pedido mucha información la gente en estos días con el tema del secundario virtual. Así que invitarlos a que se acerquen porque a la par de todos los cursos que tenemos de maquillaje, bordado, teclado, instrumentos musicales, saxofón, todo, también tenemos lo que es secundario virtual que es la terminación para la gente que necesita. Es de modo gratuito porque tenemos convenio con el Ministerio de Educación. Mañana de 18 a 21 horas se encuentra la profesora. Gracias.